Sobre el mismo tema, esta semana el presidente López Obrador señaló que su administración realiza acciones para revertir la falta de agua en el Valle de México. Indicó que una de las opciones será perforar pozos en Hidalgo y el Estado de México, además de reparar fugas en la red de distribución. Se están reparando equipos de pozos que requieren atención para extraer agua, pero además ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo. La naturaleza hizo su trabajo y se fue creando un acuífero en la zona del Mezquital y en la zona limítrofe de Hidalgo con el Estado de México. Con un buen potencial de agua. Bueno, en respuesta a este planteamiento, Carolina Villano, diputada federal del PRI, acusó al gobierno federal de minimizar los problemas hídricos en Hidalgo y darle prioridad a la escasez de agua que enfrenta la capital del país. A través de redes sociales señaló que presentará un exhorto a la Conagua en la Cámara de Diputados para exigir que se detengan los estudios para perforar y extraer líquido de esta entidad vecina. Refirió que Hidalgo no será más el patio trasero de la Ciudad de México. ¡Gracias!